¿Sabes cuál es mi especialidad? Pues yo sé hacer el omelette ¿Te gustan los huevos o todos? Pues, pues, te reventes Sí, claro, claro ¿Quieren que les enseñe? ¿Qué es? ¿Una cebolla? ¿Una cebolla? ¿Una cebolla así en el brazo? Sí, me gusta ¿Está cruda? Está cruda, pues, entera, pero no está Pues entera, no me ves Es normal, miren Es normal Si no hiciera eso, sería normal Pareciera que ese es tu desayuno De todas las mañanas ¿Estás acostando un poco a tragarlo? Es normal, ¿y lo huevito es qué? ¿Lo vas a coser? ¿Qué? 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 ¿Hemos el otro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿El Vuelvo? Arreglame T곡es la alices Hifo la alicina ¿No? ¿No? ¿No vas a vomitar? ¿No? ¿No? ¿No vas a vomitar? ¿No vas a vomitar? ¡Listo! ¡Listo! Ahí está el número de para ustedes. Vos, yo ya estoy durando de la risa de estos números. En realidad, que estos todos los consumimientos se me han enseñado a mí a reírme y digo, ¿tienen valor? Ahorita se herida. Ahorita viene el postre. Acompanen. Aquí, 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 aquí. Ayer le quedo la gota. Como de una flema. Vamos, pero sí. La hierba, bueno. Límpense la hierba. Pueden ver, ya no vamos tan solos. Es decir, aquel ya lleva en su mano derecha lo que es la proteína, la compota y todo el desayuno que se le da a su sobrino. ¿Cómo se llama tu sobrino? Fernando. El Fernandito, que viene tranquilo de la vida y no tiene ni idea de lo que va a hacer aquí. ¿Tú crees con tu... Si, tu sobrino, vamos a ver. ¡Ay, qué rico! Él va a agarrar, pues, la comida de su... Buenito, te lo voy a poner en la cara. De hecho, te digo una cosa. No lo vayas a chupar, porque tampoco se trata de ese rollo, ¿verdad? Ponételo y te limpies rápido. Y quiero decir algo, quiero que vos lo digas también, que yo no te dije qué hacer, ¿verdad? Porque después la mala va a malinterpretar y siempre estoy diciendo a vos qué hacer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, güey? Estamos de acuerdo. ¿Vos decidiste eso, güey? No hay idea, amigo. Qué buen caliente tiene que la ahorita, güey. Acción. Ya. Vamos a dejarlo aquí, dale un poco para atrás. Vamos a dejarlo aquí mientras se limpia, porque por ejemplo se trata de caer sobre la misma llaga y caer y caer y caer para que se vuelva a vivir. Ya lo hizo. Uno por uno, salgan de Guadalquín, muchachos, por favor. Jóvenes, ilustres, educados. ¿Y, güey? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya te limpiaste bien la cara y todo el rollo? ¿Las manos todavía no? Todavía no. Entonces, vágale un cacho. Me contaron que traes un famiguito ahí como para que te haga la pala o que te abrace por detrás por cualquier problema. Así dicen algunos cuantos, no sé por qué, ¿verdad? ¡Ya me fue mucha hambre! Ahí viene el cuñado también. Va a tener primero por darle un besito. Lo que es la tetía, la uve, la chichita, el pezón. No sé cómo hablarle más porque no tengo un mencionario aquí. Pero vamos a dejar el micrófono aquí en las manos del camarógrafo estrella. Vamos a permitirle a mi hora de ver aquí. Que, pero, pero, ¿síste que antes le hagas unas palabras? No sé si a tu papá, a tu mamá o a toda la gente que te está viendo. ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué tantas ganas de ganarle al brodero? Pues mira, ¿por qué lo quiero hacer? Únicamente yo lo hago por fregadera, ¿verdad? Y le quiero demostrar, o sea, a todos los que me están viendo de lo que me traigo a hacer. O sea, de todo lo que he hecho. Y quiero sacarlo a reducir en lo que es la televisión, ¿verdad? Y que con palabras de ellos mismos les digan que yo no los presioné ni la producción de Punto B los presionó para hacer esto. ¿Cierto o no? No es cierto. ¿Te vas a someter a los huevos? Si ya lo hice una vez, ¿por qué no lo voy a hacer otra vez? Porque me había olvidado que te encantan los huevos. ¿Pero a vos? ¿Lo van a hacer? ¿A mí te usan los huevos? Sí. Con, etc. Toda Guatemala te está viendo ahorita. Toda Guatemala te está viendo. Que conozcan a la Mazacuata. Que conozcan al verdadero Mazacuata. ¡Miren a Mazacuata! ¡Me quedo! ¿Vamos a hacer una pose? ¿Vamos a hacer una pose? ¿Vamos a hacer una pose? La Mazacuata. ¿Vamos a hacer una pose? ¡Pero metete! ¡Pero metete! ¡Pero metete! ¡Ey! Que haga como que si es Willy ¡Que huel! ¡Que huel! ¡Increíble masacuata! Con eso terminamos la meta del conteniente ¡Hasta la próxima semana!